¿No levanta el pie después? Sí, pero primero le toca la pelota. Para mí no hay penal. Vamos a un estado de Cajarabizo el número 6. Bien, señores. Habrá penal para River. Y le va a pegar Alejandro Domínguez. Y no el Chori. River quiere el primero en 15 minutos del segundo tiempo. Cierro, cierro está el partido. Atento Campodónico. Duro rival tiene el Chori. Campodónico, especialista en esto. A ver, a ver, Chori. Va Domínguez. Domínguez. ¡Gol! 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 De River lo hizo el Chori. Alejandro Domínguez lo hizo el Chori de penal. 16 minutos de este segundo tiempo. Gran definición. Bien pateado el penal. Y adentro. Gana River. Queda un punto de instituto. Sigue prendido en la lucha por el ascenso. directo. Le gana el Dosivi por 1-0. El pésimo momento del arbitraje argentino nos pone de frente a situaciones inesperadas. La jarabilla había llegado a la pelota antes que al jugador. Insisto, para mí no hay falta. El árbitro decide cobrar penal. Es la segunda vez que Lunati le otorga a River un penal que no es en el campeonato. Y a partir de ahí River consigue el gol. Esto hay que dejarlo claro. Y la va a meterse Cafien. Busca el Dosivi. Casi 40 minutos. Este es el camino de la esperanza para el Dosivi. Buscando la igualdad. La mete Secafien. Va el envío. Queda la pelota en el área. ¡Está! ¡Gol! 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 De Aldo Sebi que buscaba el milagro y lo encontró. Lo buscaba y lo encontró, señores. A los 39 minutos de este segundo tiempo que final se nos viene ahora. Aldo Sebi 1. Lo hizo Sebi River 1. ¡Gol! 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 Los finales de Aldo Sebi con River tienen algo siempre. Parece que Vega fue sin decisión. Pero es la segunda vez que a River le cae la pelota ahí y tiene problemas. Recordemos en la jugada anterior cuando es amonestado Sumino. Que Vega fue abajo. También desde ese lugar donde mete la pelota para adentro Sumino. Protagonista esencial en la jugada. Aquí es del baño. Una jugada en el Vin�. Teo. Y bueno, nos vemos en la jugada. De la chica. T representatives. ¡Gol! Gracias por ver el video.